Música Estamos acá con el señor Gaspar Centurión propietario de Chico Negro que va a disfrutar un gran clásico el día domingo en el hípico Santa Ana Corrientes primero que todo le queremos agradecer la disponibilidad para con nosotros quiero que nos cuente don Gaspar cómo están las expectativas para el domingo Sí, muy buenos días un saludo especial para todos los seguidores de tu programa, de tu espacio y estamos muy bien Gracias a Dios estamos llegando en óptimas condiciones de vuelta sea la felicidad mayor que tenemos con este caballo que es muy sano estamos de vuelta recuperados a pesar de todo el viaje, la distancia todos los inconvenientes que tuvimos pero estamos acá en un lugar maravilloso yo creo que debe ser una de las reservas naturales no solamente de la Argentina sino del mundo el caballo se adaptó muy rápido y estamos ya prácticamente a 48 horas de este gran clásico estamos llegando muy bien hasta hoy día superando todos los inconvenientes menores que estábamos teniendo yo creo que hoy esta tarde va a ser su último trabajo tanto de gatera como en la pista y ya esperar el día domingo Bueno, muchas gracias y que tenga mucha suerte para el domingo Bueno, muchas gracias y aprovecho la oportunidad para saludar a todos los amigos acá en la Argentina también agradecerle al amigo Juan Romero a Jorgito a todo ese equipo de Aras del Remanso por habernos hecho esta invitación y la posibilidad de compartir con ellos y también invitarle al gran pueblo paraguayo seguidores de Chico Negro que como esta vez, como nunca estamos cerca de nuestro país entonces darle esa posibilidad de que estén en gran cantidad viendo este gran clásico Muchas gracias